Ya me voy, ya me voy, ya me voy obra guIDado Y como el sol ya está saliendo, como el sol ya está saliendo Y con quien deseas vestir o no se dane en negro Pero me tengo peir, me tengo peir me doing el siguiente eines de 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 Me tengo peir, me tengo peir me doing el siguienteennes especies Ay, la musalora, sí, sí, ay, la musalora Ay, la musalora, sí, sí, ay, la musalora ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Aplausos